Amor adictos mío, estamos aquí Por lo menos para mí es la última del año, güey, con ustedes Con ustedes, porque a mí me van a ir chupando, hijo A los pendejos por su lado Ándale, gente Sí, güey, sí, güey Estamos aquí festejando el fin de semestre Con la banda Con todos mis hijos El suave Ahora sí, güey ¿Y cuándo no? ¿No me dejaste a mi vieja, la Daniela, cabrón? No, no quiso venir, güey ¿Se me chupó a la reta? Esa caja bien fobosa, ¿verdad? Sí es fobosa, es fobosa ¿Y tu guardita, güey? ¡Ay, ay, ay! Esta no la recuerdo, güey ¿Qué te acuerdas, güey? Con lo de la película, con lo de la película Yo no sabía... ¡No sabía, güey! 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 ¡No sabía que salen lo de la película! ¡Ahora el cachorro del búfano! ¿Y a tu g share Roy? ¡Ya hay un búfano! ¡Ya hay una acusación bien fobosa!